Cada año llegan a nuestro país ciclones y huracanes causando grandes inundaciones. Vivimos en una zona propuesta a temblores y es elevado el número de incendios y accidentes. Pero estando organizados, los daños serán menores. Infórmate, haz tu plan para salvar tu vida y la de los tuyos. Sistema Nacional de Protección Civil, un plan común para protegernos. Secretaría de Gobernación.